¿Qué tal Miguel? Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, ¿y tú? Súper bien, igual. Maravilloso. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por querer compartir tu experiencia y tu testimonio. La verdad que estamos tratando de inspirar a aquellos que han hecho cambio en su vida, tanto de salud, exceso de grasa corporal, indicadores de salud, que nos compartan su testimonio para inspirar a otras personas de que es posible hacer el cambio. Hay mucha información, lo que se transforma en desinformación y la idea es generar esta masa silenciosa de personas que permitan dar vuelta a la salud en este país, que hoy día siendo el número uno de obesidad en el mundo. Y además que ahora sabemos que la obesidad y la diabetes tipo 2 son factores de riesgo para contraer el COVID, que se va a ir ahora seguramente en quizás cuantos meses más, pero va a volver, así que queremos ser un agente de cambio para inspirar y ayudar a sanar a las personas. Así que, cuéntame tu historia. ¿Qué es de tu historia? ¿Hiciste dietas? ¿Cómo llegaste al método? ¿Qué fue tu día? El 2008, 2009, me fui a Santiago. Yo creo que estuve en Santiago como a los 5 años más o menos empecé a perder peso, me empecé a adelgazar. ¿Ya? Señora, como buena señora, me dijo, oye, hazte examen, ¿te pasa algo? No hice caso, nada, seguía adelgazando, adelgazando, adelgazando. En enero del 2017, mi señora se fue a hacer exámenes y yo aproveché de hacerme un examen también de sangre, al cual yo me lo hice a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana me llaman por teléfono que fuera a retirar el examen porque la niña me dijo que estaba un poco alterado. ¿Ya? No sabía qué significa eso, llegué, se lo mostré inmediatamente a la doctora que me había solicitado y me dijo si yo me sentía bien, que si tenía algún malestar o algo. Yo le dije no, a lo más mejor le dije yo de sueño, de repente cansado, pero se lo atribuía al trabajo, a los trabajos y todo eso. Me dijo porque está ahí, me dijo, yo no sé cómo está ahí parado porque tú deberías estar muerto, así, literalmente. ¡Wow! Mis triglicerios, en ese examen, eran de 3100. ¡3100! ¡Wow! 3100 de triglicerios y una glicemia en ese momento de 450. ¡Wow! Ese record, nunca había escuchado sus números en todos estos años que llevo metido en esto, que jamás había escuchado sus números. ¡Wow! Me hizo una orden de urgencia para hospitalización. Para internarte, claro. Para internarme al tiro, así que me fui a la clínica Santa María. De inmediato me internaron en urgencia, tuve 8 días hospitalizado. Yo, la verdad, es que no me sentía mal. Ya. Y resulta que eso me derivó de todos los exámenes de BUD, lo que me diagnosticaron, de BUD diabetes 2, militus 2. Ya. Así que salí con ese diagnóstico en el 2017, seguí tratamiento, me bajaron los triglicerios a 350, me dieron de alta. Ya. Y era lo, digamos, era lo que tenían que combatir primero en ese caso. ¿Y estuviste 8 días en la clínica? 8 días en la clínica hospitalizado. ¿Y te acordás que te daban de comer en la clínica en esos 8 días? ¿Te acordás de algo, no? Sí, bueno, las típicas jaleas, light. Ya. ¿Qué es lo que era un día tipo? ¿En la mañana un tecito? Un día tipo en la mañana, leche, café con leche. Leche, Con sacarina, mermelada light, quesillo y galletas de soda. Ya. Fruta no. De almuerzo. ¿Ah? ¿Fruta no? Fruta no, fruta no. En el almuerzo sí había fruta de postre. Espérate, porque después del desayuno te tienen que ardar una colación a media mañana. Un yogur. Un yogur, un yogur. Una jalea. Una jalea. Y claro, más tirado a la hora de almuerzo, de repente sí había algo de fruta picada. Ya. Y el almuerzo seguramente era pollo, algo más liviano, sobo, pollo, una carne. Una carne, con arroz, con tallarines. Con arroz, verduras, sí, poquito. Era poco, hoy en día uno va entendiendo un poco más de lo que está comiendo. Lógico. Y ahí te dan de postre fruta al almuerzo. Sí, fruta. Después, en la tarde, ¿otra colación? Otra colación, te vi en cinco de la tarde y a las siete ya. Un quesito, galletas de agua o pan. Quesillo. Quesillo. Mermelada al aire. Mermelada al aire. Y la comida era la misma, igual que el almuerzo. Una proteína. Exactamente, eran tres comidas. O papa, puré. Y unas verduras salteadas ahí de repente. Ok. Y eso. Y así estuve. Me pincharon mucho, me medían sangre todos los días, me enseñaron a ponerme la insulina, salí con insulina la normal, digamos, y insulina rápida que me tenía que medir antes de comer todos los días. Al final, la guata la tenía como colador. ¿Te acordás cuántas unidades de insulina tenías que inyectarte al día? 40. 40 unidades al día. 40, y dependiendo de mi glicemia, claro. Había una tabla que, por ejemplo, si tenía sobre 30, ya tenía que empezar a inyectarme 4 unidades de la rápida. Ok. Y así tenía que ir jugando, hasta si tenía más de 20 de la rápida, porque sí. Ok, bien. Así que, así estuve un año, en ese año se me reventó una retinopatía diabética. Guau, ya. En el ojo, donde me estoy inyectando bastín y lácido para mantener el sistema controlado, porque al final eso funciona con tus subidas de glicemia y ahí está el foco. O sea, si uno no cuida eso, la verdad es que te va haciendo daño cada día más. Mira, ese punto es súper importante lo que estáis diciendo porque, a ver, la gente no sabe básicamente lo que es la diabetes tipo 2 que es tu cuerpo diciéndote no me des más azúcar porque no tengo, no puedo, no puedo procesarla en el fondo. Y por eso eso es algo que pasaba a los adultos mayores, a los 70, 80 años, era normal que un adulto fuera diabético tipo 2 porque tiene menos masa muscular, seguramente seguía comiendo exactamente lo mismo, se movía menos, entonces al final empieza el cuerpo a tener demasiada azúcar en la sangre por la alimentación que está teniendo y tu cuerpo no la puede administrar y ese alto de azúcar en la sangre es tóxico y la toxicidad se manifiesta en daños neuronales, en daños en tus vasos sanguíneos y todo el mundo piensa que no, sabes que tengo prediabetes, resistencia a la insulina, o no, me dijeron que, pero no saben que el que te avisen que tienes resistencia a la insulina o que es prediabetes, que es lo mismo, en 4 o 5 años si no haces algo vas a tener diabetes y posiblemente una vez que tengas diabetes tipo 2 declarada, en vez de tener daño renal, amputaciones de los dedos o los pies, disfunción eréctil, ataques cardíacos, derrames cerebrales, daño renal, eso te va a pasar a lo mejor en 6, 7 o 10 años, o sea, tú tenés que dar ahora, yo tengo 43, imagínate, a los 43 años ya tenés problemas de glaucoma en un ojo por exceso de azúcar, ¿cachai? Exactamente. Y eso te afecta tu etapa productiva, si al final que hay ciego o un ojo va a afectar tu trabajo, si amarte amputan, etcétera, empiezan a generarse las complicaciones de la diabetes, posiblemente vaya a tener que terminar de trabajar o jubilarte mucho antes sin haber juntado las lucas para la pensión, o sea, la verdad que tu testimonio es súper importante porque la gente cree que esto es algo que le pasa a la gente mayor y que no hay que preocuparse, pero definitivamente pucha, eres testimonio de lo que puede ser el no preocuparse. Ya, sorry, un speech ahí para aprovechar después. No, no te preocupes. Y que la gente tome conciencia. Sí, no, está súper bien. Y empezaste a perder, empezaste a tener glaucoma en un ojo. Sí, empecé, bueno, me traté porque de repente veía como borroso y un momento vi una mancha negra en mi ojo izquierdo. Ya. O sea, yo pensé que cuando uno se levanta en las mañanas de repente y veí como nublado. Tenía una lagaña o algo. Claro, yo me refriguina y después uno empieza a ver, claro, más internamente miráis como a la luz y veís como flota toda donde se te reventaron los vasos que al final son, son como te dijera, es sangre que tienes en el ojo. Exactamente. Que los vasos se te revientan. Claro, son coágulos de sangre que quedan circulando. Exactamente. Exactamente. Y bueno, eso pasó todo el 2017 y el 2018 como que estiré la esponja un poco y me descuide. Pregunta. No volví al exceso. Después saliste y te dieron de alta porque ya comí, ya viste, ya vimos lo que comí durante la, cuando estuviste hospitalizado. ¿Qué recomendación te hicieron de alimentación cuando te dieron de alta? Te dijeron, Miguel, esto es lo que tú tienes que comer para el resto de tu vida. Cuéntame, ¿qué te dijeron que comierais? Sí, mira, como que no me, bueno, me dijeron el tema de los azúcares, fijo, que bueno, la miel, todas esas cosas que son como azúcares potentes. Ajá. El tema del pan, me dijeron que podía comer pan integral. Ya. O pan blanco de molde, así tanto, tantas, ¿cuánto se llama? Porciones. Le dieron porciones de todo un poquito. Exactamente. Si quería comer, por ejemplo, no sé, arroz, una medida de tantos gramos de arroz. Ok. Pasta, legumbres, frutas, o sea, por eso, era la típica receta de come todo pero poquito. Exactamente, y es como, es como yo he escuchado cuando tú has dicho de repente en los programas que igual lo he visto harto, esa como la fotocopia de la dieta, ¿sabes? Que te entregan, como que le cambian el logo de la corporación o de la clínica o el centro, pero es como exactamente lo mismo. Exactamente. ¿En qué rango se movía tu azúcar en este año después de que te dieron de alta? Entre el 17, el 18, ¿en qué rango de azúcar andabas tú normalmente? ¿En las mañanas cuando te despertabas o durante el día? ¿Después que me dieron el alta? Sí. Bueno, con la insulina, bueno, tomé metformina para el tema de los triglicéridos, para la A también y me dieron el famoso, ¿cuánto se llama? El gen fibrosilo que es para el tema de los triglicéridos y mi azúcar ahí, yo te digo, nunca bajé de 140. Ya. Con todo lo que me colocaba. Con todo lo que te inyectaba y tu azúcar estaba normal en 140. Y siguiendo la dieta. Hablemos del año que yo seguí el tratamiento. Sí, nunca logré bajar menos de 139, me acuerdo, porque yo tenía que llevar una tablita para poder llevársela a la doctora. Y volviendo ya ahora, digamos, yo al final fue un año que como que boté la esponja y dije, ya filo, igual uno igual se autoconvence de que igual de algún rafón igual está bien porque no tiene mayores síntomas. Exactamente. Pero la diabetes es silenciosa en el fondo, igual te va comiendo cada día. Sí. El marzo del 2019, bueno, nos vinimos a ir a Temuco el año pasado con mi hijo y mi señora. Ya. Y tomé la opción en marzo, en febrero ir a ver una diabetóloga en Temuco. Ya. Que me hizo los exámenes igual salieron alterados, triglicerio tenía en ese tiempo, los bajé, los pude controlar, pero igual tenía 800. 800, glicemia igual, 360, 370 y me mandó a hacer un examen de anticuerpos para ver si yo tenía, si estaba mal diagnosticado. Y ese examen de anticuerpos me salió que yo tenía diabetes tipo Lada, que es 1.5, una diabetes autoinmune. Ya. Que es como diabetes 2 con cola de 1. Sí. O sea que está ahí con un proceso de daño del páncreas en el fondo. Exactamente. Raya para la suma, lo que dices tú y lo otro que todo el tratamiento de metformin y todo eso como es autoinmune los medicamentos orales no me sirvieron para nada. O sea yo al final me estuve metiendo pastillas y fue por las puras nomás. Y además que no es tanto por las puras porque todas esas pastillas tienen impacto y tienen efectos secundarios. ¿Cachai? Exactamente. Como que no tomé las pastillas no me sirvieron porque tenía otra condición. No, igual te está afectando igual el exceso de dosis de insulina que el cuerpo se va adaptando tienes que ir aumentándolas en el tiempo es como igual que las drogas al fondo el cuerpo se adapta así que tienes que subir la dosis y nada pues yo he escuchado gente que ha llegado a tener 180 unidades al día de insulina y es como que no me pongo más pero no, pues no es más porque va a tener impacto en todos tus órganos y en todo tu cuerpo así que... No, y el tema de la insulina es súper GI porque al final claro te inhibe el tema del azúcar un poco pero es una atrapadora de grasa también en el tiempo o sea al final es de doble filo o sea yo inyectar mi insulina del tiempo al final igual por el otro lado me estoy vas a aumentar la grasa corporal y mientras más grasa corporal tengas te va a ser más resistente la insulina así que vamos a tener que aumentar más no sé es una espiral de la muerte exactamente entonces triglicéridos 800 azúcar 360 diabetóloga anticuerpo ¿qué pasó ahí? ¿qué te dieron? Anticuerpo diabetes helada me mandó de otra nutricionista la nutricionista me dijo que yo tenía que empezar a hacer ejercicios metabólicos porque ya la diabetes prácticamente me había comido el 60% de la musculatura en mi cuerpo uh-huh ¿qué pasó ahí? 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 ¿qué pasó ahí?